Va a venir el centro, atención, por parte del equipo de la luz, se defiende Miramar Viciones, por arriba para cabecear esta Silva, por arriba para cabecear está Gustavo Gutiérrez, también está el jugador Cardoso, dentro del área, va a venir el centro por parte del Berengue, todo Miramar, resguardado, a excepción de la anís que queda para una contra, va a venir el centro por parte de la luz, se demora todo, el árbitro Charla, el árbitro del encuentro que es el señor Antonio García, junto a Harvey, junto a Jonathan Peña y Heras, balón que va sobre el primer palo, peinaron, intenta rematar, muera, rebote, y de milagro Camilo Rodríguez la consiguió, se le escapó, gol, 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 de la luz, milagro, milagro lo que se puede decir para el equipo, Berengue que encontró una pelota que la verdad, no tengo idea, no les puedo mentir, no les puedo mentir a ustedes, no tengo idea como termina la red porque Camilo Rodríguez quiso sacar desde el arco, se le escapó la pelota y rebotó en un iluminado del equipo de Julio Fuentes que estaba suelto en el área, y ese iluminado es Carlitos Buela que termina de empujar el valor acompañado también del futbolista del equipo de la luz, el jugador Francisco Martirena que es el definitivo que la manda a guardar de esos goles que la verdad no se explica, gol paranormal, gana el equipo de la luz 1-0 sobre Miramar Misiones. Qué jugada tan rara como de tres carambolas, nadie la termina de sacar para Miramar Misiones y parecía que Camilo Rodríguez se terminaba quedando con esa pelota y aparece una pierna que cruza, anterior a tocar la pelota para el arquero, es el número 6 Francisco Martirena que logra empujar, que logra ganarle en el mano a mano, me deja la duda si no hay falta sobre el arquero de Miramar Misiones, pero nadie del equipo se brita termina protestando, festeja el número 6, festeja el equipo de la luz que le gana 1-0 a Miramar Misiones. Sport 8-90 más, mucho más. Gira Pedro Berro. Acaba jugando y va teniendo la pelota de Miramar Misiones, tocaron en largos el sector izquierdo, el balón fue demasiado fuerte buscando el cabeza a Lombardi, se va el balón entonces, será salida de un costado por parte del equipo Merengue que lo está ganando y es líder del campeonato de la B, pero la tras semana había arrancado ganando 2-0 en Lombaré y terminó perdiendo 3-2 con el central Español. Va a salir jugando desde el lateral el futbolista Enzo Castillo, va caminando en la mitad del campo de juego, Fagundes termina yendo la pelota para Pablo Silva, reviente Miramar, buena que cae en la mitad del campo de juego, salta en zona de defensa el futbolista Fuentes, Fuentes juega hacia la derecha, pelota que le vuelve a quedar nuevamente a Fagundes, la tiene Levy Santeneza cambiando para que aparezca Leandro Méndez, sigue Leandro Méndez, Méndez la jugó para que se venga Juan Ignacio Quintana, acelera el 30, el centro, el cabezazo de la perla, gol, 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 de la luz la perla Silva, el desborde por parte de Juan Ignacio Quintana, para imprimir velocidad y meter el centro para que en el área salte Silva, para que Silva diga que la luz otra vez en el panerno está ganando 2 a 0, pero con el sueño y el objetivo de ahora sí, conservar la victoria para gritar que la luz es más líder que nunca del campeonato de ascenso de las perlas, Pablo Silva, la luz 2, Miramar, visión es 0. Se lo dije hace unos minutos, el número 9 es de los más inquietos en delantera, de los más movedizos, pero denle todos los aplausos y todos los méritos a Juan Quintana, que recibió de espaldas, que terminó tirando la pelota larga sobre el sector izquierdo y el centro es perfecto, para que caiga en la cabeza del número 9, que solamente tuvo que meterle el cocazo, darle dirección a esa pelota y ponerla contra el palo derecho de Camilo Rodríguez, pega dos veces en muy poquitos minutos, prácticamente 5, de haber convertido el primero otra vez, la luz sigue arriba en el marcador, ahora lo hace 2 a 0 frente a Miramar Misiones. Sport, 8.90 más, mucho más. Va jugando Miramar Misiones, mete en el pelotazo, arriba, corre, el equipo se brita, peinaron, va para que aparezca el colombiano, lo tiene Nacho, Yepes sigue, Yepes engancha, Yepes en la regirucho, delantero termina regalándole la pelota a la luz, y ahora, y ahora nace la contra del merengue, jugando para Agustín Gutiérrez, Agustín Gutiérrez tocó, rebotó, le quedó al jugador Méndez, escapa Bernardo, atención que va Quintana, está el tercero, atención que se viene Quintana, Quintana está el tercero, está el tercero, aparece Gritelo, gol de la luz, apareció Juan Ignacio Quintana, se lo llevó en dos oportunidades y quedó baro a mano con el arquero, para definir alto, alto el paro derecho del goleiro, nada que hacer para Camilo Rodríguez, y la luz, la luz se encuentra, el gol que empieza a liquidar la jornada, aquí en el Parque Palermo, no solo está iluminado el Parque Valle, está iluminado el merengue, que gana 3 a 0, Gusta golea y gana las 3G sobre Miramar Misiones. Un gol que puede ser una catástrofe para los segundos 45 minutos, qué bien, que termina recuperando la pelota el número 20, Leandro Méndez gana la posición, se saca a dos hombres de arriba, la apertura hacia el sector izquierdo, para que Juan Quintana se meta en el área, el que intenta cortar es Matías Rodríguez, el número 6, pifea la pelota y eso lo deja en una chance inmejorable, de quedar mano a mano a Quintana frente a Camilo Rodríguez, le define por arriba del arquero número 12 de Miramar Misiones, y terminando los primeros 45 minutos, el equipo de la luz se impone 3 a 0 sobre Miramar Misiones. Sport 890 más, mucho más. Momento, gorría Juan Ignacio Moreira, bien fracción, se da pelota 3 por parte del equipo roja y negro, en esta jornada de fútbol por Sport 890, y Sport 890 más, mañana por Sport 890, y tenemos con el partido entre Rampas, la juventud, el cierre de la fecha, la va teniendo Miramar, desde las 10 de la mañana, intenta encarar Juan Ignacio Moreira, por el primer y va por el segundo, y sigue pelea Moreira, el balón se desvía, será córner, será córner para el Cebrita, y en esta historia de juego, en esta noche, Miramar Misiones tiene que encontrar un gol ya, si quiere tratar de ponerse a tiro, y encontrar la igualdad, sabe y tiene un antecedente, que 3 goles en el segundo tiempo le hicieron, en la semana pasada el equipo blanco, balón que va sobre el segundo, paga el cabezazo, gol, gol, de Miramar Misiones, para encontrar los pelotas por parte de Elvio Pérez, que saltó más alto que los demás, cuando le decía que tenía que llegar el gol, si el equipo Cebrita quería encontrar el descuento, si el equipo de Miramar quiere pelear hasta el final, si Miramar quiere ganar el partido, tenía que hacer el gol ya, y por arriba encuentra el tanto, Miramar Misiones 1, la luz 3, Elvio Pérez el encargado, de que quizás, aparezca la rebeldía del mono. Bueno, es la postura que toma el equipo de Pellejero, en el arranque de este segundo tiempo, ya había tenido una Elvio Pérez inmejorable, bueno, en esta el centro del cabeza lombardia es espectacular, cae sobre el área chica, y el que salta más alto, que el resto es el número 27, Elvio Pérez, que le termina ganando a Martirena, que le termina ganando a Cardoso, y pone ese cocazo, sobre el vertical izquierdo, que defiende el arquero Johnny Da Silva, que intentó tapar una pelota inalcanzable para el arquero, reacciona Miramar Misiones, que ahora pierde 3 a 1.